Tengo el alma hecha pedazos y a partir de acá No me hago cargo de nada No te acerques tanto que te puedo lastimar Y no me hago cargo de nada Tengo las preguntas que siempre te quise hacer Pero no me animo Tantas veces yo no me pude mover Es que tu defecto es el mío Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver ¿Cómo pasa el tiempo y no puedo retroceder? Ya no sé bien lo que siento ¿O es que no quiero volver? Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver Cuando ese silencio parece mortal No tengo derecho a tratarte tan mal Y son esas cosas que no quiero ver No quiero ver, que no quiero ver 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 No quiero ver